Continuando con la ronda de mítines que el Partido Popular está realizando por diferentes barriadas de la localidad, el pasado martes los populares visitaron la urbanización Las Palmeras. Fernando Fernández, candidato a la alcaldía, destacó que esta zona del municipio ha sido objeto de mejoras que se han quedado a medias y que solo han supuesto un lavado de cara. Nosotros que hemos tenido una legislatura intensa en la oposición, donde hemos venido aquí en múltiples ocasiones y donde los ciudadanos lo reconocen, porque nos han visto aquí, hemos pedido insistentemente el arreglo de estas fuentes que hay aquí, hemos pedido insistentemente el arreglo de las instalaciones deportivas, hemos pedido insistentemente el arreglo de las calles. Pues bien, al final el Partido Socialista ha hecho un medio lavado de cara y ha querido salir inderne de aquí, pero bueno, yo le puedo decir desde aquí que los ciudadanos, que los vecinos no están nada contentos. Nosotros en esta barriada hemos propuesto nuestro plan integral de barrio, le hemos hablado del paseo, el parque lineal que va aquí a la espalda de 52.000 metros cuadrados, le hemos hablado del desdoblamiento de la avenida Reina Sofía, que es un proyecto de hace algunos años y que nunca terminan de acometer, le hemos hablado de lo fea que está la rotonda con esas flores tan feas que han puesto y que aunque sea un detalle menor, pero también es un detalle de la falta de sensibilidad de este equipo de gobierno con los vecinos de esta barriada. Ya en la jornada de ayer miércoles el Partido Popular se desplazó hasta el Rodeo para mantener allí un encuentro con los vecinos del barrio. Al acto asistió también el diputado en el Parlamento Andaluz, Miguel Ángel Ruiz, que apostó por el cambio que simboliza a Fernando Fernández para dirigir la política local. Fernando representa el cambio, como he dicho, que necesita COIN, y además yo creo que Fernando es garantía, ahora que en Andalucía y en España en muy poquitos meses se va a producir ese cambio y va a gobernar el Partido Popular. Fernando representa ese cambio que necesitamos. Esta mañana, os ponía como ejemplo, me ha llamado Fernando al Parlamento y en una hora teníamos presentada una proposición no de ley, que la hemos traído, para que se finalice inmediatamente la carretera del acceso a COIN, la que va de Cártama a COIN, la A355. En lo referente a la barriada, desde el Partido Popular se señaló que las importantes obras acometidas en el Rodeo presentan importantes deficiencias y hay carencias que deben subsanarse para cumplir con las expectativas que los vecinos depositaron en esta obra integral de remodelación. Pues hemos querido estar con los vecinos del Rodeo porque para nosotros es una organización importantísima, una organización donde viven muchísimas personas y donde ha sido totalmente desatendida por el equipo gobierno en estos años. Bien es cierto que en estos últimos meses se han hecho una serie de reparaciones, aprovechando unos fondos que han venido de los fondos estatales, pero según nos comentan los vecinos, volvemos a lo de siempre, maquillaje, obra superficial, el equipo gobierno no actúa con responsabilidad y se han planteado ya, al poco de terminar las obras, ya roturas, ha habido que levantar una calle porque ha habido efectos en las canalizaciones. En definitiva estamos asistiendo una vez más al declive de este gobierno socialista que ha dado muestro durante estos cuatro años de su incapacidad y su incompetencia.